Si con Patricia hablamos que no nos gusta, no nos sale, creo yo, contar, o sea, coges referencias, coges trocitos de aquí, trocitos de ahí, pero no contamos nuestra vida hasta ahora en lo que hemos escrito. El tema de la literatura nos gusta, insisto, y entonces aquí es cuando se nos ocurrió por qué no poner una casa para escritores, que vengan pocos, que entre ellos se creen vínculos, si es que ellos quieren, cada uno casi tiene un piso, es decir, es grande como para tener una intimidad, por lo menos para tener en su habitación, cada uno con su estudio, y esto pues permite independencia por un lado, pero también convivencia, que es interesante. Se han creado vínculos muy bonitos, muy interesantes. Una de las cosas que se nos ocurrió es hacer una beca para escritores noveles, es decir, que no hubieran publicado nunca, porque hay muchísima gente que le encanta escribir, que escribe muy bien y que creemos que es una buena oportunidad. Entonces, bueno, eso además no lo podíamos permitir porque al final es a cambio de una estancia en la casa. El primer premio es un mes en la casa y los finalistas pagaban como un descuento. Soy porteña, nací en Buenos Aires, pero me fui a vivir a Córdoba, un pueblito que la geografía es muy parecida a esto, yo le decía a María, es muy parecida. Tiene los mismos árboles, los olivos, los almenos, muy, muy parecido. Entonces eso me hace sentir como si estuviera en casa. Y vivo en un pueblo también, no tan pequeño como este, pero vivo en un pueblo. Lo que me gustó de esta beca es poder repescar un proyecto que tenía, yo creo que es el primero que tuve hace muchos años, ahora como 10, es verdad que yo tengo 51 y solo hace unos 5 años que me dedico a escribir de verdad, por decirlo de alguna manera, pero este proyecto lo tenía en la cabeza desde hacía más de 10 años seguro. Tuvimos la gran suerte de contar con un jurado impresionante, que yo todavía no entiendo cómo me dijeron que sí, porque son personajes que tienen fama y que están muy bien, y cuyo criterio a mí me parece fantástico, yo los admiro a todos. Sergio de Bolino, que es uno de mis escritores fetiche y que pensé, existe de verdad, porque no me lo podía creer. Después Milena Tusquets, perdón, Busquets, Bárbara Blasco, que ganó el premio Tusquets del 2020 y cuya novela me encanta, y entonces hablé con ella y me dijo que sí. Y después tenemos a Alex Susana, que es un poeta catalán, que además es un gestor cultural bastante interesante, y que yo tengo un vínculo, tiene un vínculo con esta parte de España porque él tiene una casa en calaceite de toda la vida. Y luego nos pareció también interesante incorporar a alguien del pueblo, que aquí en el pueblo tenemos también algunos escritores, está Ramón Moore, que se conoce bastante en la zona, y luego hay un personaje que es María José Rebullida, que ella se dedica al mundo del campo, y de las ovejas, y de los olivos, y de las almendras, y escribe unas poesías maravillosas. Es un relato distópico sobre un futuro, o sea, la historia transcurre en el siglo XXIII, y en donde la civilización creció tanto, 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 que ya casi no hay registros del pasado remoto, no hay, no hay. Hay muy pocos sitios verdes y el mundo está dividido en las nuevas democracias de Oriente y Occidente, y el único lugar que quedó fuera de esta repartija es África. Y el protagonista es un arquitecto que tiene que diseñar una obra para un coronel que dirige una de estas grandes civilizaciones de las nuevas democracias, y como que empieza, cuando empieza a investigar un poco para el desarrollo de este proyecto, se da cuenta de que hay cosas que no le cierran, de que los materiales que debería usar quizá no son los más indicados, y empieza a investigar y termina viajando al África, donde todavía se usa la tierra, y la paja, y la madera, y el agua, que escasea, pero igual de ellos se las arreglan para abastecerse de agua, y empieza a investigar esos materiales, y bueno, cuando vuelve a Londres, que es el lugar donde ocurre, porque es una mezcla de Londres y París, porque han crecido tanto estas ciudades, que ahora es una sola ciudad, va a tener que cambiar la idea del proyecto original. Está basado como en la crisis anterior, en la del 2018-2013, y es un chico de familia bien acomodada, que no tiene problemas económicos, pero que está perdido, que no sabe ni qué estudiar, ni de qué trabajar, y bueno, tuvo una adolescencia un poco complicada, de rebeldía, no de nada más, y es alguien que está como muy perdido, y entonces, en ese proceso, cuando ya empieza a salir de esa rebeldía, justo muere una tía abuela suya, que para él era como una abuela, y le deja la herencia un piso, un piso muy grande, que tiene siete habitaciones, con dos baños, un piso enorme. Entonces, claro, todo su entorno, lo que le dice es, pues, véndete el piso, ponlo en Airbnb, alquílalo, ¿no? Sácale el máximo provecho al piso. Y él lo que decide, en un viaje vital, que es el que veremos, es, no, yo quiero tomar las riendas de mi vida, y quiero pagarme y costearme todo lo que es el piso, ¿no? Y aunque sus padres le proponen ayudarlo, tal, él empieza de cero. Hay un día que no acepta dinero de nadie, y que decide espabilarse por su cuenta. Es un viaje a la autosuficiencia, por decirlo de alguna manera. Cuando tienes una suficiencia externa, el paso es a la autosuficiencia. Y entonces se encuentra en plena crisis, los jóvenes, aquella crisis, bueno, pasó fatal todo el mundo, pero había un paro juvenil bastante alto, entonces se encuentra con trabajos precarios. Y al final, un poco, sobre todo, la gran parte del libro es una semana en concreto, en la que cada día trabaja en un sitio diferente. La verdad que está genial, yo me siento como otro de los varones de acá. Me siento muy bien, muy cómoda, son muy amables, y hemos charlado muchísimo, y está bueno. Bueno, son esos momentos, nos quedamos charlando todas las noches, hasta las 12 de la noche, y está muy bien. Bueno, sobre todo, mira, justo ayer les decía a ellas que ayer encontré mi primera crisis de escritor. Porque, claro, yo hasta ahora, pues yo trabajo, y acabo a las 7 de la tarde, y me pongo a veces a las 8 de la tarde, hago una horita, o algún fin de semana, pero ahora estoy todo el día, entre que escribes, proyectas, siguientes capítulos, organizas, miras, bueno, no es simplemente poner palabras, escribir no es solo poner palabras, ¿sabes? Y, pues, creo que estoy viviendo el trabajo de escritor, de verdad. Y la tercera, que es Fátima Haduch, que me sabe fatal que no esté aquí, pero que quiero que se nombren, evidentemente, y que también se le va a comunicar que se ha hecho esto, y que... y de momento esto es todo. Queremos seguir haciendo cosas, pero ahora es lo de menos. La verdad es que esto ha sido un experimento, y que no hemos estudiado ninguna carrera para hacer esto, ni creo que haga falta. Pero, bueno, cuando me pones muchas ganas, mucho interés, y además, pues, buscando mucho que el jurado, sobre todo, fuera bueno, hacer unas redes sociales que estuvieran bien, y hacer una comunicación que se entienda y que se, que sea amplia, pues, con eso lo hemos logrado, y estamos muy contentos. Y el año que viene, queremos hacer otro, evidentemente. En principio, se dan las mismas fechas para ser coherentes. No me quiero cerrar a nada, pero, en principio, sí, sí, sí.